Hola, ¿qué tal? Vamos a hacer dos platos del vídeo anterior. Vamos a hacer el estofado de secreto. Tengo aquí el estofado de la nevera, dos patatas chascadas, un poquito de sal y agua. Pues llegamos de trabajar y tal como lo sacamos de la nevera, ponemos todo lo de la fiambrera dentro de la cubeta. Así, en frío, se trata de llegar y comer en un momentito. Ponemos las patatas, yo en este caso pongo dos, solo somos dos. Ponemos un poquitito de sal, siempre lo dejamos un poquito pendiente. Le voy a echar el agua aquí a la fiambrera para aprovecharlo un poco. Vamos a echar poco a poco el agua, para ir calculando. Así ya estaría bien, pero a nosotros nos gusta un poquito caldoso. Removemos bien y ya solo nos queda, pues nada, cerrar la olla. Y esta vez elegimos, menú guiso. A ver, diez minutos. Lo vamos a poner a 130. Todos los modelos igual. La D también. Ya ha terminado el tiempo. La hemos dejado de espersiorizar sola. ¿De espersiorizar sola? Pues que se abra sola. Y ya lo tenemos, ¿veis? Queda un poquito caldosito. Pero ya os digo que a nosotros nos gusta así. También podéis ponerle unos garbancitos ya cocidos. Y aquí tenemos ya un plato que estamos comiendo en un momentito. Mirad qué cosa más rica, ¿eh? Pues venga, vamos a por el otro. A por los macarrones. Aquí tenemos la fiambrera del sofrito que hicimos con jamón y tomate para los macarrones frío, tal cual, de la nevera. Así llegamos y así lo cogemos. 250 de macarrones y agua la necesaria. Y hacemos como el estofado. Esto es un todo para adentro, señores. Entonces echamos así, frío, de la nevera, que llegamos de trabajar. Y comemos en un momentito. Ahí toda la salsita. Echamos los macarrones. Da igual la cantidad. El tiempo será el mismo. Y echamos agua hasta cubrir, pero que veamos las puntas. Siempre os aconsejo que no lo echéis de golpe. Siempre poquito a poco para poderlo tantear bien. Le vamos echando. Movemos. Está holgado. Se mueve bien todo y aún se ven los macarrones. Este es el punto para hacer unos buenos macarrones. Y bueno, tan solo nos queda, pues eso, cerrar la olla. Ahora vamos a programar. Yo lo voy a poner en menú pasta y lo voy a poner 10 minutos. También podéis hacerlo en menú guiso. Presión 2. 130 grados. 7 minutos. Ya los tenemos. Ha despresurizado sola. Bueno, la vamos a despresurizar poniendo el trapo, abriendo la válvula. Ya que he terminado de salir el vapor, aprovechamos, pasamos el trapito y ya lo tenemos. Ya lo tenemos, ¿eh? Bueno, modelo de menú cocina 7 minutos, que no lo he dicho, ¿eh? Y ya los tenemos listos. Los movemos un poquito porque la salsa está arriba, los macarrones abajo. Pero los movemos un poquito, los vamos soltando, ¿veis? Y ya está. Ya tenemos listo un buen plato de macarrones. En un momento. Ahora sirvo un plato y ya veréis qué pinta que tienen. Mirad, es que quedan al punto, ¿eh? ¿Veis? Exquisito. Y en unos poquitos minutos estamos comiendo. Y aquí tenemos un buen plato de macarrones. Mirad qué cosa más rica, ¿eh? Bueno, pues espero que os haya gustado estas dos ideas que os he dado. Hasta la próxima vez. Muchas gracias y hasta mañana. Gracias. Gracias.